. ¿Qué va? ¿Qué pasó? Espera un poco. Espera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Álvaro, ¿cómo te va? Muy buenas noches. José del Pozo para servirle a Enrique, don Arturo. José del Pozo. José del Pozo. Señor Carlos, Mario Ferreiro. ¿Cómo estás? Súper bien. Espectacular. Enrique. Pues Sergio, un rastito. Adelante, por favor. Gracias. No, ¿vos de qué estoy viniendo? Soy José del Pozo, sindicalista de la Comisión Azabache. Tenemos un grupo nosotros en donde estamos planificando las situaciones, ¿verdad? Tuve una reunión en Chile con Bachelet. Ahora con Bacheta, sí. Con Bacheta acá, vamos a tratar de reubicar algunos baches que están desubicados por ahí. Pero hay que llevarlo a lo positivo, ¿verdad? ¿De dónde dijiste? Azabache. Azabache es el grupo. ¿Vos sabés qué? ¿Vos cómo lo tenés que llevarlo a lo positivo? Vos ponele que te va a Marica López como para ir a San Lorenzo. El chavi con el embotellamiento es mortal. Salió un cerdo el otro día ahí. Un chancho, imagínate. Estamos todos locos. Es que es cachivache el chancho. Vos sabés que te caes. Vos te vas, ¿verdad? Te vas a Marica López. Ejó. 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 ¡Bum! Y te veis saliendo en San Lorenzo. Hay que llevarlo. Claro, claro. Entonces, Mario. Exactamente. Como en Brasil. Viste que debajo los morros hacen ahí los... viaductos, acuaductos, todo, ¿verdad? Entonces, como acá nosotros llevamos a Metro López. Claro. El lado positivo. Y el lado positivo es que entonces el señor Mario Ferreiro vengo a pedirle su consentimiento y su permiso para hacer actividades. Vamos a poner todo luz LED. Vamos a iluminar todo. Espectacular. ¿Qué dice la gente? Sí. Hay que ver los positivos. Y no hay que plaguearse. Estás con la gente que te plaguea. Todos los días lo mismo, ¿eh? Se plaguea por los apagones. Se plaguea por los raudales. ¿Para qué te vaya el mar? Ya que tenemos mar. ¿Tenemos todo? ¿Tenemos todo? Tenemos llueve, tenemos mar. Se inunda todo. Eso es lo positivo. En las calles. Para que la gente por ahí no se denuje, ¿verdad? Entonces, señor Mario Ferreiro, ¿qué opina acerca de esta comisión a Zavache que nosotros tenemos? A Zavache. Exactamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué actividad? Escuché toda la propuesta. Vamos a considerarlo. ¡Ah! ¡No conseguiste! Por eso vine a este de bárbaro lo que es. Este bárbaro. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Entonces, ¿puedo ir más a la municipalidad con mi carpeta? Vamos a ir con los muchachos. Estamos disponibles. ¡Bien! 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 Gracias, señor Mario Ferreiro. Por favor. Ahí está. Y vean lo positivo. Los baches son positivos. ¡Bien! No te baches. No te baches de enojarse. ¡Bien! 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 La factura de mi auto. Directo a la municipalidad. Porque hay yo capa. Y te prende la teno todos los trenes. Ah, ¿puede llegar la factura a la municipalidad? Ah, bueno. No hay ningún problema. Sí, deja ahí. Nosotros no hacemos cargo. ¡Muchísimas gracias, muchachos! ¡A ti, la calle! ¡No es tan positiva! ¡Gracias, gracias!